Nadie te amará como te amo yo, nadie te amará, sigo pensando en vos Nadie ocupará tu lugar en mi corazón, ni él ni aquel ni nadie te hará bien el amor Nadie te amará como te amo yo, nadie te amará, sigo pensando en vos Nadie ocupará tu lugar en mi corazón, ni él ni aquel ni nadie te hará bien el amor Sigues estando aquí, muy dentro de mi vida Nadie puede sanar, en mi corazón la herida No hay nadie como vos, y lo sabes muy bien Peleé con muchas fuerzas para que no te marches Decime que no di, decime que faltó Decime que querés, que es lo que se me pasó Todas mis canciones sabes que son para vos Decime que me falta como te lleno de amor Las chicas no me faltan, chicas hay deshoras Pero no encuentro a una que no me dure una hora Vos sos la elegida, vos sos la perfecta Con vos no tengo miedo, me siento en las estrellas Más allá del mar, más allá del cielo Yo te voy a amar, sos como un deseo No quiero que te olvides, no me hechizas al olvido No me dejes morir, de rodillas te lo pido Eres tan bonita, cariñosa y muy tierna Única en mi vida, única en la tierra Pasan horas, pasan días y mi alma en sequía Tienes este amor, tienes este voz Nadie te amará, nadie te va a querer Nadie te respetará, como te lo mereces Te fuiste sin pensar, no quisiste razonar No me diste la razón, ni cuenta ya te darás Nadie te amará, como te amo yo Nadie te amará, sigo pensando en vos Nadie ocupará tu lugar en mi corazón Ni él, ni aquel, ni nadie, te hará bien el amor Nadie te amará, como te amo yo Nadie te amará, sigo pensando en vos Nadie ocupará tu lugar en mi corazón Ni él, ni aquel, ni nadie, te hará bien el amor Vos podés besar, vos podés sustear Con otros labios, vos podés vacilar Podés hacer de todo para intentar olvidar Pero te vas a cansar de tanto intentar Y no poder lograr sacarme de tu vida No poder borrar al chico de las poesías El poeta voy, el que te enamoró Pasamos, pasan turros, pero soy el mejor Nadie te amará, como te amo yo Nadie te amará, sigo pensando en vos Nadie ocupará tu lugar en mi corazón Ni él, ni aquel, ni nadie, te hará bien el amor Nadie te amará, como te amo yo Nadie te amará, sigo pensando en vos Nadie ocupará tu lugar en mi corazón Ni él, ni aquel, ni nadie, te hará bien el amor